Cortar, entonces, mira, estoy bien. A ver, divasa, cántanos. Chama, ¿qué quieres que te cante? Tengo un repertorio. Pues andas estrenando. Yo quiero dedicar una canción para muchas de aquí. No me hagas eso. La única diva soy yo, la más recha aquí soy yo. No me importa lo que digas, seguiré siendo divina. No, pues la guanda sí canta, ¿eh? Beso, 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 beso. No, bueno, yo no soy lesbiana, yo aclaro, mira. ¿Qué gritan? ¿Penetreo? ¿Penetreo? Dime, ¿qué vas a estar sabiendo tú, chica? Ah, no hablas, porque es de las perras que ladran y no muerden. ¡Ándale! Levántate, mi niña. Ajá, se comenzó el catraboño. ¡Vamos a explotar este pego aquí! ¡Vámonos tequila, algo! ¡Unos tequilas, por favor! ¡Pero! Yo no sé si Adela sabe. Antes de que empieces tu show, tiras de costo a la gente. Adela y así. Vale, amiga, dalo tú, te invito. Gracias por aclararlo todo. Acá estoy. Lo que pasa es que hoy cumplimos ocho años, Pepe y Teo. ¡Bravo! Muchas gracias Y ha sido un viaje muy que bello Y La divasa Hermanas, porque me extraño O sea, esa forma Les está afectando hasta Pepe y Teo Espérense Me está mareando, hermanas Y luego La divasa era fan de Pepe y Teo Y la Pepe y Teo era fan de la divasa Vemos Vemos Y luego ya se vino para acá Y luego se fue a Miami Y luego de ahí sucedieron cosas Ella hizo un video Y de ahí yo luego hice comentarios sobre ese video Y él se enojó conmigo Ah, malos comentarios Malos comentarios ¿Por qué? Porque él No, tranquilo Yo no Claro, Chama, mira, te voy a dar un contexto Yo cuando O sea, yo soy venezolana 100% venezolana Obviamente eso se sabe Y yo me quise ir a Estados Unidos De estúpida Porque en realidad Como que una estupidez Pero en Estados Unidos me deportaron Una historia muy triste Que pueden ver en mi canal de YouTube Por cierto Entonces, ¿qué pasa? Yo antes Como que yo dije en un video por allá Que yo vivía en Estados Unidos Y a mí me deportaron por eso Porque era como que niña No entendí por qué tú dices eso Si tú Como que no tienes como la visa Y eso así Entonces esta niña Continúa, por favor Y luego ahí yo Cámara uno, ¿cómo están? Y ya luego ahí Ay, mi amor Por favor Nunca seas grosero con los fans, mi amor No, no, soy grosero con los fans Era grosera contigo No, entiendo Gracias Y luego entonces Cuando alguien hace público algo En el internet En las redes sociales Pues das permiso a que la gente Este país entere Entonces ella puso ahí Me deportaron Y yo dije Ay, hermanas Estaba yo en Nueva York Y dije Ay, hermanas A ver si no me deportan Como la divasta Ya de ahí se enojó Y dijo ¿Cómo tú te burlas de algo así? Y ya de ahí Nos hicimos grandes enemigas Sí, porque justamente Porque justamente después de eso Ya empezaron como que muchos comentarios O sea, como que Bueno, ¿y cuándo se reconciliaron? ¿Qué pasó? Nunca se han reconciliado No, no, no Se odian Se odian Se odian Se odian Se ven sus besos Se reconcilien No, hermana No, la beso Herma, por favor Que si se besan tiembla ahorita, eh Sí, hermana Vamos a liberar el crack en mis besos No, todo Ya vemos Que la que se dé la cachetada más fuerte gana Si lo hizo Madonna Britney Spears Que se besen No, yo no la odio Ella me odia a mí ¿Tú la odias? Beso Beso ¿A qué somos aquí? ¿Qué has cerrado? Lo hizo Madonna Britney Spears Que hoy los señoritas Están despelucando Ay, yo no soy la hija Doctora Polo Que de la micha descida Que de la micha descida Será porque ya la doña del programa Entonces ella descrira ¿A quién sabe qué? ¿Con quién sabe cómo? Claro, claro La cortes con Ilse Es que estas niñas Compórtense tantito No, todo bien No, bueno, nosotras Como para levantar De este lado hay educación Entonces mira El programa está asustada Y del otro Quiero ver La changa está asustada ¿Te quieran, macho? Está patas para arriba la changa La changa está asustada Y los del club Están asustados Mira, el MDMA no es nada A comparación de estos muchachos No, hermano Próxima temporada Drama, drama de ahí pone Contrate No, el club es una cosa divina Véanla Sale Mini West Sale mi comadre Ana González Bello Que es una divinura Jorge Caballero Muchísimos actores más Perdónenme que no me estés Sus nombres Muchísimos más Alex Pater Un gran elenco Alex Pater Su abdomen Alex Puente Camila Ibarra Estrella Solís Están todos aquí Tienen que verlo en Netflix Porque está muy bueno